Dame negrita del alma, mi taza de chocolate, complace a mi corazón, que solo por ti es que late. Estas sabrosas declaraciones de amor pueden encontrar en el Salón Internacional del Cacao y Chocolate Ecuador, que se desarrolla en el Centro Cultural Simón Bolívar de Coyaquil. Estamos celebrando a toda esa gama de productores, cacauteros, de emprendedores que están incursionando en hacer productos elaborados con cacao. Son 11 organizaciones de todo el país con más de 40 stands. Lili Andrade es una pequeña productora maravita, quien aspira a llegar al mercado ecuatoriano con sus productos. La expectativa es acabar con todo, que nuestros productos tengan acogida y así mejorar nuestra producción. Exportar el chocolate en diferentes presentaciones es una tradición de más de 30 años que tiene Juan Diego Guzmán y su familia, quiteños, dedicados a la chocolatería. Partimos de un proceso, de un semi elaborado para realizar lo que son recetas, darle el valor agregado final para poder llegar justamente al cliente final. La educación superior también tiene su espacio aquí. Nuestros estudiantes son capas al futuro, montar microembreza, trabajando en cualquier área cacautera en el país. El Salón del Cacao es visitado por ciudadanos de todas las edades, fascinados con los aromas y sabores. Ver la variedad de chocolates que hay en nuestro país, cómo se cultiva en diferentes provincias. Para no comprar chocolates de otros países, sino lo nuestro. Hasta el domingo 27 de julio, de 8 horas 30 a 19 horas, el Salón Internacional del Cacao muestra las bondades de este producto, que de manera directa o indirecta beneficia a más de un millón de ecuatorianos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.